...gobernador del estado de Guerrero, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Señoras y señores, guerrerenses, jóvenes, guerrerenses, ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, me permito darle a usted la más cordial bienvenida a Iguala, cuna de la bandera nacional. ¡Sea usted bienvenido, Guerrero! ¡Le saludan Colegio de Bachilleres, Escuelas Preparatorias de la Universidad Autónoma de Guerrero, Telebachilleratos Comunitarios, CONALEP, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, CEDETIS, Centro de Estudios de Bachillerato Industriales y de Servicios, CEDETAS, Centro de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario, CEDMAR, Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, Centro de Bachillerato General José Rosconcelos de Iguala. Agradecemos que sea aquí en Guerrero, en la tierra de Ignacio Manuel Altamirado, donde usted, señor presidente, ponga en marcha el programa de bienestar social, Becas Benito Juárez. Bienvenido nuevamente, señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y muchas gracias por su apoyo a los jóvenes de Guerrero. Estaremos con usted, mañana en su lado al caminero, para arrancar el programa de fertilizante. ¡Que viva México y que viva Guerrero! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!